Quiero saber el ingrediente secreto de mi juguito de cal Ah, es que este es el ingrediente secreto Bueno chicos, vamos a ver allá, hay un chico parado, vamos a ver si me acepta mi juguito de cal Buenas, ya sea, estoy regalando juguito de cal, es mi nuevo emprendimiento, de cal Yo lo hice con mis propias manos y estoy haciendo una entrevista para ver que tal es mi jugo No sé si te lo puedo probar ¿Qué? Pero tómeselo Pruébelo, pruébelo, pruébelo Tómeselo pues, está bueno ¿Qué tal le parece? Está riquísimo, ¿verdad? ¿Quieres saber el ingrediente secreto de mi juguito de cal? Sí, de cal, aquí está Ya, pero tómeselo, tómeselo todo pues Tómeselo, ¿qué le parece? Es un nuevo ingrediente, yo lo hice con mis propias manitos Le encanta, todo lo mío, ya Gracias, tan rico le pareció mi juguito No, no tanto el jugo, sino lo que yo hago Estaba rico el jugo entonces, gracias Hola amigo, ¿cómo está? Buenas tardes Mira amigo, le cuento, es que yo estoy empezando un nuevo emprendimiento El cual estoy obsequiando jugo de cal, hecho con mis propias manos No sé si a usted le gustaría probarlo y me dice qué tal le parece Quedando un poco apurado, de verdad amiga Pero solamente tiene que probarlo, más nada Lo hice con mis propias manos, mira que tengo las manos rojitas Porque yo misma lo preparé Hoy día ponerlo a prueba, a ver qué tan bueno está mi jugo ¿Me entiendes? Tómeselo todito Está heladito, estás corriendo un resplandor, hace calor y pues Ay, delicioso amiga, de verdad La felicito, espero que le vaya bien con eso Muchas gracias Y pues, mientras usted se lo tome, le voy a decir mi ingrediente secreto Es un juguito de cal No, pues amiga, ¿cómo me viene con eso? Amigo, pero tómeselo, es que está buenísimo No, 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 amiga, no, no De mi sabroso y delicioso hilito recién de mañana me lo puse Y pues, está espectacular El chico se impactó, pero es que yo le dije al principio es juguito de cal Pero de cal Hola, ¿cómo están chicos? Buenas tardes Les cuento que estoy haciendo una promoción Les estoy regalando juguito de cal Hecho con mis propias manos Y es un nuevo emprendimiento que estoy haciendo Entonces les estoy obsequiando a las personas juguito A ver su punto de guita, su punto de sabor Para empezar a vender esto el día de mañana No sé si ustedes entienden probar Yo también, no hay ningún problema Pueden repartirse, mira como tengo las manos rojitas Porque es que... Le puse ese nombre juguito de cal Porque tiene un ingrediente secreto El ingrediente pepa que le da Le puede dar a probar a su novia también Para mí está pero excelente ¿Me quieren prueba? Estoy obsequiando pero... ¿Para qué veas el amor que lo pruebe? Pruébelo, pruébelo primero Ya mañana no quiero salir así como avergonzado Y que me digan no, que está mal y que no sé qué Desean otro poquito Está bueno Ah, es que este es el ingrediente secreto Es que yo les dije que era juguito de cal O sea, juguito de cal ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Cómo se le ocurre ponerle un hilo a eso? Está bueno No, amiga, no me lo bote Amiga, no me lo bote pues Amiga, es una broma Amiga, no se ponga brava Amiga, es una broma No, pero es una broma El juguito que estaba aquí era bueno Era Gator Ahí está la cámara, amigos No se pongan bravos Es una broma Disculpe